Ya no, el tema es un poco más complicado porque en el esquema que he comentado y las razones que doy de este resultado, que dice, también me decía alguna persona, amigos de Vox, dice, hemos sacado un resultado cojonudo. Dice, ¿qué coño vais a haber sacado un resultado cojonudo? Habéis sacado, ha sido un puto desastre, porque vosotros tenéis que haber sacado por lo menos, por lo menos, 60 o 70, como mínimo, y no los habéis sacado. Y una de las cosas que le he dicho, supongo que lo están haciendo, lo primero que tenéis que hacer es un análisis frío y riguroso de los errores que habéis cometido. Y para mí, el error mayor que han cometido ha sido, precisamente, el tema de los pensionistas. Han convencido a este imbécil con la mochila austriaca que iban a perder la mitad de la pensión. Y la mitad de la pensión la van a perder, señores pensionistas, con el señor Sánchez. Porque, como decía muy bien Anguita... ¿No creen ustedes que también han cometido errores? Mira, pueden haber... Basándose solo en las redes sociales. Perdona. Es que no tenían mucho más, no tenían mucho más, porque no les han... Bueno, por ejemplo... Pero de todas maneras, perdona. A la sexta le quería entrevistar a Abascal y decía que no iba a la sexta porque le insultaba. Pero, vamos a ver... Aquí hemos querido entrevistar a Abascal y no ha querido ir. Y no ha querido ir. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver. Han cometido errores, seguro. Y por eso yo le he dicho a Santiago, lo primero que tenéis que hacer, y supongo que lo están haciendo, toda esta semana, es hacer un análisis en profundidad de por qué ha sucedido. Pero a mi juicio, a mi juicio, ese ha sido el definitivo. Porque hiciera lo que hiciera en los medios tradicionales, los medios tradicionales le hubieran seguido atacando. Es decir, da igual que hubiera salido en la sexta, si un pensionista... Si sale en la sexta y Santiago Abascal habla, a lo mejor esa persona de izquierdas que le están diciendo que le van a quitar las pensiones, que viene la ultraderecha, y escucha a Santiago Abascal, a lo mejor esa persona se hubiera quedado más tranquila y a lo mejor no hubiera movilizado el voto contra el periódico. Pero eso lo podría haber explicado, porque ha tenido ocasión en hacerlo con Susana Griso en Antena 3, y no es el tema, no le han dado importancia a ese asunto, insisto. Pero ahora, si me lo permites, lo que quiero es que sepan ustedes, señoras y señores, lo que se les viene encima. Porque como muy bien ha dicho Anguita, que es una persona sensata donde las haya, voten ustedes a la gente por los hechos. Bueno, el señor Sánchez nos va a llevar a la mayor crisis económica, política y social de nuestra historia. Lo primero que tienen que tener ustedes seguros, señoras y señores, es que les van a machacar a impuestos, ya se lo dije aquí, aquellas personas, lo hablé aquí y lo expliqué, aquellas personas que han votado al Partido Popular y que están en la mediana de ingresos, 19.000, 20.000 euros al año, por lo tanto son gente modesta, les van a quitar a ustedes 1.000 euros. Eso es lo que han votado ustedes. El Partido Popular o al PSOE, perdón, al PSOE. Han metido la papeleta del PSOE y les van a quitar 1.000 euros, les van a inflar a deuda. Hoy se ha conocido, porque lo ha publicado el Ministerio de Hacienda, cuál es el endeudamiento o el déficit de las administraciones públicas. Estamos en el 0,95% y el déficit para todo el año es del 2%. Eso significa que, teniendo en cuenta que es un trimestre, señoras y señores, eso, elevada tasa anual, estamos en el 3,8%. Eso es una salvajada. A ver qué coño hacen ahora los burócratas de Bruselas y los del BCE cuando vean que el señor Sánchez está llevando la ruina a este país. Dicho esto, pues mire, Jesús, yo tendría que decir aquí lo que dice la Biblia, perdónalo, señor, porque no saben lo que hacen, pero, pero, desde luego, no les van a perdonar, no les van a perdonar lo que Sánchez va a hacer. Y como... Usted dice que Sánchez va a subir los impuestos.